¡Mira, Poli! ¡La tienda de videojuegos! ¡Es el nuevo Xbox! ¡El que tiene Jaime! A ver, chicos, ¿ustedes saben cómo llegó este Xbox hasta aquí? ¡Por correos de Chile! Por avión o por camión Yo les contaré el largo viaje que emprendió este pequeño artefacto para poder estar acá frente a nosotros Los componentes de los Xbox son ensamblados en una fábrica en China Cuando los Xbox están listos y empaquetados, un camión pasa a recogerlos El camión contenedor viaja con las cajas por territorio chino hacia el puerto de Shanghái ¿Sabían que el puerto de Shanghái es el puerto con mayor tráfico de contenedores del mundo? Una vez que llega al puerto de Shanghái, el camión se dirige a la zona de carga en donde se encuentra un buque atracado Luego unas grúas levantan el contenedor del camión y lo colocan cuidadosamente en el buque con destino a Chile El buque emprende su largo viaje cruzando el océano Pacífico hacia América del Sur ¿Sabían que desde China son aproximadamente unos 19.000 kilómetros? Un equivalente a recorrer Chile desde Arica a Punta Arenas unas 4 veces Una vez atracado el buque, comienza la descarga de los contenedores con las cajas de los Xbox Al descargar los contenedores en el puerto, estos son transportados a bodegas o almacenes dentro y fuera del puerto En las bodegas se desconsolida la carga de los contenedores y se almacena según destino y contenido Posteriormente, viene un camión a recoger la carga de los Xbox para llevarla a su destino final ¿Qué podría hacer esta tienda frente a nosotros? ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Qué otros productos tienen que viajar para llegar a Chile? ¡Qué bien que preguntan! ¿Qué les parece si lo descubren con un juego? ¡Suscríbete al canal! ¡ibi! ¡Asuscríbete al canal! Música ¡Qué interesante es todo esto papá! Me gustaría llegar a ser capitán de un buque para poder viajar por todo el mundo llevando nuestros productos a la gente de otros países. Chicos, los veo muy interesados con este tema. ¿Qué les parece si hacemos una visita al puerto? Hola, soy el capataz del puerto. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Buenas tardes señor, les estoy mostrando a los chicos el puerto y contándoles algunas de sus funciones. ¡Qué bien! Me alegra que se interesen por lo que hacemos acá en el puerto. Les cuento que acá hay muchas personas que trabajan en diferentes cargos. Antes de que ingrese un buque a aguas nacionales, la autoridad marítima se encarga de determinar si el puerto puede recibir o no buques, vigilando que las condiciones marítimas de oleaje sean las mejores para que pueda ingresar al puerto. Antes de que el buque ingrese a aguas nacionales, los únicos que están autorizados para tragar un buque a muelle son los prácticos de la Armada. Estos profesionales conocen muy bien el puerto, bien estos corrientes, fondo marino, etc. Ellos llegan al buque en lancha. El capitán en la máxima autoridad del barco coordina, dirige y controla todas las actividades que se realizan a bordo. Es responsable de la seguridad del buque, tripulación, cargamento, navegación y organización de trabajo. El capitán del remolcador tiene la misión junto con su tripulación de remolcar y ayudar a los buques en sus maniobras para que queden en el muelle. Esto lo coordina con el práctico que se encuentra en el buque. Los amarradores están encargados de estabilizar la nave mediante espías. La autoridad marítima revisa que la documentación de navegación de la nave esté en orden. El SAG revisa el contenido silboagropecuario de la carga, verifica que no tenga contaminantes que pongan en riesgo la salud de las personas o la flora y fauna del país. El planificador de carga se encarga de asegurar que las mercancías que se cargan y descargan lleguen a sus destinos. Como ven, las cargas pueden sufrir algunos movimientos bruscos que pueden alterar su contenido. Es por eso que existe el tarjador y él se encarga de registrar el estado de la carga antes de que la carga sea transferida desde o hacia la nave. Y por último, mi labor de capataz de puerto es dirigir y coordinar las labores portuarias a cada nave y a sus equipos. ¡Hola niños! Necesitamos de su ayuda en el panel de control para acomodar la carga. Deben observar muy bien para guiar la secuencia. ¡Qué grandes son los contenedores! Me pregunto si cabe un elefante o un hipopótamo ahí. Es un invento muy simple que revolucionó el mundo del transporte y la logística. Hizo que el trabajo portuario cambiara completamente. El trabajo del estibador pasa de ser un portador de carga a un manipulador de maquinaria. La productividad se multiplica, los productos llegan en buen estado, los buques están menos tiempo atracados. Es simplemente maravilloso. Existen cinco tipos de contenedores. Existe el contenedor dry, que transporta cargas secas, como su nombre lo dice en inglés. Como cajas, bolsas, máquinas y muebles. El high cube, o cubo alto, que es más alto que el dry y sirve para cargas secas más grandes. El contenedor bulk está diseñado para productos a granel. Tiene bocas superiores para introducir la carga como harinas, azúcar, sal y porotos. El contenedor rífer es ideal para transportar productos perecederos, como verduras, frutas, carnes, ya que cuenta con un sistema de refrigeración que conserva los productos. El contenedor open top se abre por arriba. Es conveniente para cargas grandes que no pueden cargarse por las puertas, como matinarias, maderas, mármoles, vidrio. Similar a este tenemos también el open side, que en su caso su apertura es lateral. Por último, el contenedor isotank está diseñado para transportar sustancias líquidas, desde aceite, leche, cerveza, vino, agua mineral, hasta sustancias químicas tóxicas o corrosivas y combustibles. Ahora que sabe mucho sobre los contenedores, nos pueden ayudar a cargarlos. Observen muy bien los productos correspondientes. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden hacerlo. Como ven, un puerto es un lugar con mucho movimiento todos los días. ¿Están listos para armar un puzzle del puerto? Ustedes pueden hacerlo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fue muy entretenido y educativo este paseo! ¡De nada chicos! ¡Fue un placer haberles podido enseñar algo sobre este lugar tan interesante que es el puerto! ¡Espero que nos visiten pronto! ¡Adiós niños! ¡Nos vemos pronto!